Centímetro a centímetro, la lucha por el espacio público, la situación en Cali. Hola, buenas tardes. Cada vez es más difícil transitar por las calles del centro de Cali. La proliferación de vendedores ambulantes y la ocupación del espacio público hacen que el tránsito por este sector de la ciudad, especialmente en las estaciones del Mío, sea muy complejo. Este es el panorama en el ingreso a las estaciones del Mío un domingo o día festivo. Sin embargo, entre semana la situación se complica y el espacio público es ocupado por vendedores ambulantes y estacionarios que dificultan el acceso. Muy incómodo, claro, porque uno va con niños o con malé o con bolsa en la mano y es muy complicado, se congestiona mucho el trayecto. Horrible, hay que desocupar el espacio, uno pueda transitar y a medida que esto va progresando más gente todavía. Aunque actualmente no hay registro de cuántos vendedores informales hay ocupando las estaciones del sistema, ellos mismos aseguran que se están organizando. Nosotros estamos organizando ya con unas fichas técnicas, ya llevamos un control. La idea es impactar lo menos posible y enseñarles directamente a los usuarios del sistema de que sí podemos trabajar. La situación es quizás más compleja en el centro de la ciudad. Desde las carreras cuarta hasta la décima entre las calles octava y quince no se puede caminar. Las ventas a lado y lado de la vía dificultan el tránsito. La congestión tanto vial como para caminar es increíble. Tratar de manejar la verdad que es imposible prácticamente. Es un poquito complicado, pero pues hermano, la gente tiene que rebuscarse la papa como sea viejo. Sin embargo, los vendedores se defienden y amparados en el derecho al trabajo argumentan la ocupación del espacio público. La gente necesita conseguir el sustento de sus hijos y al ver que en una empresa le cierran las puertas que le toca, salir a las calles a vender. Se haga una mesa de trabajo y que la política pública incluya a todos los vendedores, a los con permiso y a los sin permiso para organizar el centro y otras partes de la ciudad donde haya vendedores. Actualmente la administración municipal adelanta el estudio de reorganización del espacio público y vendedores, medida que por ahora es avalada por quienes derivan su sustento de la informalidad. Pero esta situación no es solo complejo en la capital de Vallecaucana, en la ciudad de Pasto, también es muy difícil circular por las calles del centro de la ciudad debido a los vendedores ambulantes y también a la ocupación del espacio público. Centímetro a centímetro, la lucha por el espacio público, la situación de Pasto. El parqueo indiscriminado y la utilización de los andenes en algunos barrios y zonas céntricas de la ciudad como talleres de mecánica, hoy por hoy es el dolor de cabeza más grande que tiene la administración para la recuperación del espacio público en la capital de Nariño. En Pasto se ha vuelto común las zonas de parqueo en cada calle, sin embargo, no todas son legales. A esto se suman los talleres improvisados de mecánica que ocupan andenes, convirtiéndose así en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades de tránsito y peatones, la invasión del espacio público en la capital de Nariño. En una ciudad sin industria, sin la posibilidad de tener empleo, realmente podemos decir que el espacio público se invade con facilidad. El mandatario capitalino admitió que a pesar que se ha logrado recuperar varias vías, este problema se ha trasladado a otras zonas de la ciudad. Yo creo que esta es una guerra compartida, es una guerra de diálogo, de amistad, de poder decirles que deben desalojar ciertas vías, por ejemplo, la calle 18, la calle 17 y ya están despejadas. Pero la Corte Constitucional ha determinado que hay que reubicarlos, pero que el respeto al trabajo se los debe reubicar. Entonces estamos en eso. Como si fuera poco, los vías del espacio público de la Alcaldía de Pasto son atacados a diario solo por cumplir su gestión, recuperar el espacio público de la ciudad. Pero también hay otro síntoma de intolerancia frente a personas que tienen una labor muy difícil, muy complicada, que es el de preservar el espacio público, el de hacer que circule la comunidad, que un vendedor ambulante no se quede de manera estacionaria, pues a veces es incomprendido y sí hemos tenido lastimosamente situaciones en que han sido golpeados. En Pasto, Winston, Viracachapava, Telepacífico, Noticias. En la capital del departamento del Cauca también es difícil la situación con el tema de los vendedores ambulantes y con la invasión del espacio público. Sin embargo, desde la administración municipal también se está trabajando para contrarrestar esta problemática. Centímetro a centímetro, la lucha por el espacio público, la situación de Popayán. Aquí en la capital del departamento del Cauca se han identificado tres puntos neurálgicos en lo que corresponde a la invasión del espacio público. La galería del barrio Bolívar, el sector histórico de Popayán y el punto donde nos encontramos, el barrio La Esmeralda y su galería. Vamos a conocer de cerca esta problemática y de sus posibles soluciones. El espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana, pero para muchos se ha convertido en un dolor de cabeza a pesar de las medidas que pretenden mitigar el impacto de su invasión, un fenómeno que crece de manera permanente. Desde la administración local se han focalizado tres puntos neurálgicos. Son aproximadamente 150, 200 vendedores que vienen los sábados y domingos y a generar, obviamente, se acentúa un poco más la problemática. Estuvimos analizando diferentes zonas para poder reubicar a estas personas y esta fue la mejor, la calle Quinta, entre carreres 18 y 19. Quienes se encuentran ubicados a un costado de estos espacios públicos expresan afectaciones notorias, sumándole la intervención de vías. Nos han tapado totalmente la visibilidad, las entradas, no podemos entrar mercancía ni sacar, tenemos que pedirles prácticamente permiso. Los vendedores ambulantes tienen posiciones encontradas sobre las soluciones establecidas. Se llegó a un acuerdo con la administración y todo, un tiempo transitorio por seis meses. Entonces nosotros esperamos durante los seis meses a ver qué nos solucionan a los vendedores informales, porque aquí hay gente que lleva más de 15 años trabajando en la calle y hasta ahorita no se ha visto un resultado que no tiene una viabilidad o una estabilidad en cualquier parte donde ya podamos estar tranquilos. En mi concepto mío, sí los han reubicado aquí, pero afuera estábamos mejor que acá. Tanto los propietarios de almacenes como los mismos vendedores ambulantes esperan que las disposiciones que se han tomado desde la administración municipal les brinden garantías a futuro para recuperar un verdadero espacio público para todos aquí en la capital del departamento del Cauca. Para Telepacífico Noticias, soy Gustavo Alzate Zamora. En Quibdó la situación no es distinta. Cada vez son más los vendedores ambulantes que ocupan el espacio público impidiendo el buen tránsito de las personas, especialmente en el centro de la ciudad. Centímetro a centímetro, la lucha por el espacio público. La situación en Quibdó. En Quibdó, el centro de la ciudad, está abarrotado de vendedores ambulantes que ocupan gran espacio de las zonas peatonales. Los habitantes dicen que en ocasiones no hay por dónde caminar. La apretada, la gente, ¿dónde pasar? Sí, mira, se observan motos, motos, ya en este momento se observan y vendedores ambulantes. Norberto Palacios lleva 12 años en este puesto de venta de limones. Reconoce que ocupa el espacio peatonal, pero a la vez dice que no hay para dónde coger. Pues, hombre, que hagan la central de abasto. Que decimos la central de abasto, obviamente que todos nos van a ir para allá. Pero es de resto, durante no hagan la central de abasto, no hay forma de sacar a la gente acá porque qué hacemos nosotros, no sacan de aquel que vamos a hacer. Otro de los obstáculos que diariamente se encuentran los habitantes de aquí, de Quibdó, son estos vehículos que diariamente están sobre la vía peatonal. Muchos de los ciudadanos dicen que tienen que botarse hacia las calles. No hay más alternativa, es ponerse uno a un accidente, bien sea con un carro o una moto. Ese es un problema serio que tiene Quibdó y es falta de autoridad, me parece. El secretario de gobierno de Quibdó dice que tiene un censo poblacional de más de 200 vendedores ambulantes ocupando sus espacios públicos no permitidos, pero que las campañas y operativos para desalojarlos han sido contundentes. Nosotros cada día los tratamos de sacar y hay unas personas que están persistiendo, otras que ya han caído en razón. Cuando usted habla de persistentes, ¿qué alternativa les han dado a ellos? Nosotros, ¿qué alternativa les hemos dado? Ellos saben que hay dos plazas satélites y ellas las conocen. Si no es que ellos dicen que la ciudadanía de aquí, de Quibdó, no va a las plazas satélites y no les compra. Esta es la Alameda en pleno centro de Quibdó. La idea de la Administración Municipal es recuperar el espacio público. Observan ustedes que estas casetas fueron habilitadas para que los vendedores pudieran así ejercer sus actividades. La información a esta hora desde Quibdó con la cámara de Oscar Mario Echeverry. Yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias. Volviendo aquí a la capital del Valle del Cauca, hay que decir que la Administración Municipal en estos momentos está trabajando en el diseño de un plan maestro del espacio público. Lo que se pretende es tener un control sobre los vendedores ambulantes y sobre el espacio que están ocupando. Retomar el control del espacio público es el objetivo de la Administración Municipal luego de años de invasión y perturbación en varias zonas, especialmente en el centro de la ciudad. Aquel que necesite, la Alcaldía se lo va a reconocer y lo va a organizar. ¿Y qué se exige de ellos o qué se les pide? Que tengan unas normas de conducta, que tengan unas responsabilidades y que las cumplan y los vamos a carnetizar. El primer paso es unificar una base de datos de los vendedores informales y actualizar el inventario del espacio público del municipio. La necesidad es saber cuántos son, quiénes son y cuáles son sus necesidades. Y con eso también nosotros tener un control, pero cuando hablamos control no es represivo. Es un control de saber que aquel que está en el espacio público y cumple con las responsabilidades que le da la Administración va a seguir allí. Aunque no se contempla por ahora los desalojos y la persecución, sí queda claro que se ejercerá control sobre el espacio invadido no regulado. La política no pretende hacer desalojos, pero la política sí tiene que regular el espacio público y habrán movimientos y esas regulaciones generarán cambios en el espacio público de la ciudad. De que esos cambios no vayan en detrimento de las familias que hoy derivan su sustento a partir de la venta informal. Pero sí tenemos que regular el espacio, queremos volver a ver una Cali, una Cali bonita, una Cali con buena cara, una Cali sin basuras alrededor de los puestos, sin comisión de delitos alrededor de los puestos de venta informal. Delitos como el que se denuncian desde la Administración Municipal con una aparente mafia al servicio del espacio público. La alcaldía es la que va a determinar quién es el que tiene la necesidad, esta gente no le va a tener que pagar nada a nadie y con eso acabamos de pronto en algunos sectores donde hay gente que se ha apropiado de zonas y las alquila y explota económicamente a algunos vendedores informales. En Cali hay un registro de 3 mil vendedores informales, sin embargo la cifra es desde hace más de 15 años, por lo que se cree el subregistro puede llegar cerca a los 10 mil. Y así terminamos este completo informe sobre el espacio público, los vendedores ambulantes en las principales ciudades del suroccidente del país. Es la información que tenemos a esta hora desde el centro de Cali, Wilson Morales, Telepacífico Noticias. Muchas gracias Wilson y a nuestro equipo de corresponsales en todo el suroccidente colombiano, vamos a una pausa.